Pues estamos gozando de una tarde agradable. Aquí vemos una toma en vivo de la ciudad, pero ya parece que llegan cambios. Es posible que bajaran las temperaturas. Vamos con Gabriel Torres para que nos dé un adelanto. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, Brenda. Así es. Bueno, unas temperaturas excepcionales en gran parte de nuestra área de cobertura. Vámonos de inmediato echarle un vistazo a lo que estamos registrando principalmente en el Paranama. Hoy las temperaturas máximas previstas en la región están en el rango de los altos 70. Sin embargo, tras el paso de un débil frente, ya veremos que esa temperatura esté bajando en las próximas horas. Principalmente vea que en San Angelo y en Abelín ya bajaron. Estamos en los 58 grados. A diferencia con San Antonio, Houston, estamos en los 73. Si nos adentramos a la región, principalmente en el largo del corredor 35, en Austin, estamos en los 72 grados con el cielo que se mantiene despejado. 68 en Rock Springs, en Junction, también misma historia con temperaturas en el rango de los 60. La nubosidad ha estado llegando principalmente desde lo que es el norte de la República Mexicana, a todo lo que es Ubalde, Jondo, a lo largo del corredor 37. Y por la noche sí que pudiéramos ver el desarrollo de uno que otro chubasco disperso. Sin embargo, la posibilidad es muy mínima. Próximas horas nos mantendremos en los 52 grados. Importante mencionar que para el fin de semana ya pudiéramos registrar más precipitación. Más adelante, vuelvo con más. Muy buenas tardes, San Antonio. Ya son las 5 de la tarde con 18 minutos. Vámonos de inmediato con el reporte del tiempo. Y arrancamos con este video que nos mandaron a través de las redes sociales en la ciudad de Austin. Prácticamente en este timeline podemos apreciar cómo esa niebla densa estuvo vigente en porciones de lo que era la capital del estado. Y a partir de las 11 de la mañana el cielo se mantuvo despejado. Así nos mantendremos por los próximos días. Mientras tanto, regresando a casa, aquí a San Antonio, el cielo se mantiene parcialmente nublado. Viento fuerte, atención, a partir de las 7 de la noche regresa la precipitación nuevamente para lo que son porciones del jueves tras el paso de un frente. Ahora, el viento se mantendrá principalmente fuerte a lo largo del corredor 35. Precaución, por favor, a la hora de conducir prácticamente a partir también de las 10 de la noche a lo largo de la Interestatal 10 en González, Columbus, la zona metropolitana de lo que es San Antonio. Nuestros amigos de la frontera tampoco se escapan de estos fuertes vientos. Actualmente, la temperatura de sensación en la ciudad de San Antonio se mantiene en los 71 grados. Un poquito más fresco hacia lo que son las montañas, Fredericksburg, 64 grados. En porciones de Georgetown nos quedamos en los 66 y en del Río, en los 72, incluyendo por supuesto porciones del norte de la República Mexicana. Y hablando del norte de la República Mexicana, atención para los viajeros, vea que ya estamos registrando algo de precipitación muy cerca de lo que es el paso, así como también Juárez. La nubosidad se mantiene hacia lo que es el estado de Tamaulipas, Nuevo León y nuestros amigos de Coahuila. Hacia lo que viene siendo González, Victoria, Dili, Encinal, prácticamente llegando hacia la ciudad de Laredo, Texas, solamente nos mantenemos con esa nubosidad. Pero le comenté que la lluvia regresa nuevamente a partir de lo que es el jueves. Echémosle un vistazo a nuestro modelo de precipitación. A las 6 de la mañana, principalmente en todo lo que es Ubalde y Roxvins, así como también del río, seguiremos con esta posibilidad. También porciones del viernes, ya para el sábado, estará mejorando el panorama. Nos mantendremos con temperaturas máximas en los 60 y las mínimas se mantendrán en los 45 grados. Abríguese muy bien. Excelente día. Abríguese muy bien.